Muy buenas a todos, seguimos con Krilla Keeper Y al final he grabado en continuación He grabado a continuación, he hecho unos Un par de jarrones He hecho un par de jarrones de estos, necesitamos alguno más Pero es que tengo ganas de hablar con la señora Encantía Así que de hecho Vamos a vaciar aquí una Y nos vamos Y nos vamos porque quiero hablar con ella Y no se puede, vamos a dejar la fe Vale, dejamos la fe Vamos a coger una caja, eso sí Si la tengo hecha, si no nos vamos No, nos vamos, ni me entretengo Vamos, caballo fiambre Señora Encantía, señora Encantía Verás que alegría te voy a dar La que te vamos a dar, bueno vamos a ver Tengo un par De preguntas, no tengo Más preguntas, bueno pues no tengo más preguntas He oído Hablarte el collar, siempre me dijo que ya no Tenía tu dinero, ese Desgraciado, o sea que al final no puedes ayudar A esta pobre mujer De hecho me dijo ¿Dónde se encontraba el collar? Intentaré recuperarlo para ti Vale Esto por un lado Oh, que dulce eres Si Hablando de cosas dulces ¿Alguna vez has oído hablar del perfume de la señora Cadenez? Si, huele bien Y cuando se, madre mía, cuando siento eso Oh, hasta a ti te gusta Definitivamente necesito un frasco ¿Podrías hablar con ella Y conseguirme uno? ¿Quién era la señora Cadenez? ¿Por qué no se lo pides tú? Ah, pues no sé por qué Pero no le caigo bien Está especialmente celosa de mi amistad con Alisa ¿Quién es la señora Cadenez? Intentaré traerte un poco de perfume Incluso podría intentar prepararlo yo mismo Hay que preparar un perfume, ¿sabes? Flipa Flipa, flipa, flipa Vale, o sea que tengo un par de preguntas No tengo más preguntas Vale, o sea que tengo que darle el perfume Para preguntarle sobre el mercader Ok Y una pregunta O sea Pregunta mía La señora Cadenez ¿Quién era la señora Cadenez? No sé de su perfume ¿Qué me está contando, tío? Señora Cadenez Señora Cadenez Señora Cadenez Ah, señora Cadenez es esta Pero esta me vende recetas En cuanto a tu perfume ¿Podrías darme un frasco de tu perfume? Eh, bueno, ¿verdad? Pero ya me he cansado de él Haré uno nuevo Dice, es bueno, ¿verdad? Pero ya me he cansado de él Haré uno nuevo Aún me queda un pequeño frasco del anterior Podría dártelo Pero antes necesito que me ayudes con algo Llévale esta comida a mi hermana Vive en el medio del pantano ¡Tu hermana es Cloto! Y en el camino de vuelto Necesito que atrapes una docena de ranas Las necesitaré para el nuevo perfume ¡Ojo! O sea, que... Vale, a ver Vale, a ver Por partes Vea, vea Justo, mira Por partes Necesito coger lo que me da la tía Madre mía Como se nos complica la historia Vale Eh... Eh... Toma Te vendo todo el vino ¿Has visto? ¿Qué majo soy? Te acabo de surtir de vino, loco Eso sí, es de mala cosecha, eh También te lo digo Vale, o sea que teníamos que ir a ver a Cloto Madre mía, hoy tenía pensado... Pero es que, o sea... ¿Ves? Estábamos con aquel episodio anterior Que si el cementerio, que si esto De repente Hablamos con esta tía y... Y que si le aseñ... La mujer del supuesto alcalde Que es el tabernero Resulta que su hermana es la que perdió la memoria La bruja Cloto Uff... Madre mía, niño O sea, es que esto... Esto... Esto es un sinvivir Y necesita doce ranas, tío A ver, yo las ranas... Sé comprarlas Porque las vende Cloto ¿Pero cazar ranas? ¿Cómo le eches cazo ranas, tío? O sea... ¿Me puede decir a mí? ¿Cómo le eches cazo ranas, tío? Esto es increíble Ahora que pasamos por aquí Vamos a hacer más huecos si cabe en el inventario Porque... Para el columnario De mármol Necesito doce, ¿verdad? Así que... Si nos venimos aquí Puedo ir dejando las cuatro Puedes ir dejando estas Y podéis ir dejando el mármol, ¿verdad? El cincel lo llevo conmigo Pues porque soy así de guay Y de esta forma solo necesitaríamos ocho Vale... Ocho jarroncillos más Vale... Ahí va la cosa Entonces... Continuamos a ver a Cloto Cloto, Cloto, que exploto Doce ranas A ver... Si me dices... No, es que aquí hay ranas No, es que aquí puedes coger ranas ¿Dónde le eches con joyos ranas, tío? ¿Cómo cazo yo ranas? Es que eso es una cosa que todavía no sé, tío A ver, ¿dónde estás, Cloto? A ver, Cloto, 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 Cloto ¿Dónde está, Cloto? ¿Dónde está, Cloto? ¿Dónde está, Cloto? A dios, que no lo he visto Aquí, Cloto Sin más ¿Cómo le eches cojo ranas, tío? ¡Hola! ¡Qué pacha, Cloto! Toma, te doy la comida Esto es de tu hermana Las manzanas buenas no existen Odio las manzanas Ajá Vale ¿Y esta de oro que tienes aquí, colega? ¿Eh? La que no existe, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues podemos comprar 10 Qué mala suerte, ¿no? También te digo Y si yo me quito y vuelvo a hablar contigo ¿Tienes otras 10 para venderme? No No, tienes un... Me voy a llevar dos de estas también Vale Y así vamos desbloqueando esto Vale Porque aquí tiene más frascos Más ungüentos Que nos vendrán bien de seguro 10 de oro cuesta la manzana, chaval 10 de oro O sea, que flipa Y no tengo que poner nada más ahora mismo Que yo recuerde, ¿no? Vale Ojo, espera ¿Esto es una rana? ¿Eso es una rana, loco? A ver ¿Cuántas ranas son? Vamos a asegurarnos A ver Señora Cadenez Vamos por partes Aquí Encantías Perfume Pastor, capital Armada esposa del tabernero Pero no me pone cuántas tengo que llevarle Vale, vale, vale O sea, que aquí hay... Aquí hay Otra cosa es que puedo llegar a cogerlas Vale ¿Hay alguna más aparte de esa que está ahí? Estoy haciendo aquí un este para fijarme que te cagas, eh Mira, aquí hay otra Pero están todas al otro lado Vamos a hacer una cosa Uf, que son difíciles de ver, eh Por aquí hay alguna No, flipa, colega Mira, ahí hay una ¿Esa podré cogerla? Yo creo que no ¿Cómo cojo las ranas? Yo creo que no se pueden coger, eh A ver Que lo mismo se pueden coger Pero chungo no Lo siguiente Necesito doce ranas O sea, que tengo que conseguir dos ranas más Como sea Mira, aquí hay otra Pero es que si no recuerdo mal Yo ahora mismo estoy en este trozo ¿No? Vienes por aquí Cruzas Y llegas hasta la bruja Y las estoy viendo todo por este trozo interior Y para ir a ese trozo interior Bueno, puedo bajar por aquí Y girar por aquí Vamos a intentarlo A ver, sería por aquí E ir fijándonos En si alguna ranita, ranita Se acerca a la muy bonita, ¿sabes? Por aquí no puedo, tío Y por aquí Rana, rana Joder, es que es difícil verlas, tío Quiero una rana Dos, concretamente A ver, por aquí tiene que haber ranas Ah, por aquí las he visto antes Aquí Dios No puedo cogerla, tío ¿En serio? Aquí hay una Aquí hay otra Pues nada Yo creo que las ranas en sí No se pueden coger Bueno Ya que nos hemos dado Este entretenimiento aquí A buscar ranas Que no se pueden coger Se va a hacer de día Y si la colega vuelve a salir Que yo espero que sí Se presupone Coge la rana Coge la rana Sapo ese Eh, eh No puedo cogerlos Pues nada Vamos a dar la vuelta Por aquí tranquilamente Ah, por aquí no Por aquí Por aquí La señora Cloto ha tenido que volver a salir Porque se ha ido a dormir ¿Verdad señora Cloto? Usted ya está mayor Se va a dormir Y a la que yo vengo por aquí Te compro dos ranas más Y con esas hacemos las doce ¿A que sí? Ya verás como sí Míralo Perfecto ¿Ves? Además que solo me vende dos Ahora, ya está Ya está, ya está La búsqueda de la rana Ha servido para Por lo menos Tener todo hecho esto Nos vamos a casa Ok, entonces Eh Podríamos haber ido directamente a darle las ranas Vale, vamos a hacer Una caja más Nos la vamos a llevar Tranquilamente Dando un paseíto Tampoco hace falta aro Vamos a hacer un paseíto Tengo que empezar otra vez con las plantaciones eh Se me están acabando los suministros Venga, vámonos a dar un paseíto Pero antes de irnos a dar un paseíto Que no se me olvide Vamos a poner Vamos a poner a hacer más jarrones Que necesito más jarrones Seis más por lo menos Que para eso cogí la ceniza Bueno, antes de empezar el capítulo Cogí la ceniza Para poder hacer Necesito más polvo blanco Uh, pibe Más polvo blanco Que ha estado todo el polvo blanco He gastado el polvo blanco Vale, pues vamos a por polvo Hacer polvo blanco No gasté todo Por aquí polvo blanco no tengo, ¿no? No Creo que gasté todo el polvo blanco de los huesos Estoy ahora mismo en duda Pero yo creo que hice todos, ¿no? Vamos a probar A ver si me quedo un par de huesos por ahí sueltos No No, 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 no Vale, pues necesitamos cadáveres Así que hay que plantar zanahorias Vale Bueno, pues vamos a plantar un par de zanahorias Voy a llevar una cajita Voy a llevar una cajita Le vamos a dar Las ranitas Y continuamos con lo nuestro Esto es un chimbibire A ver Esto por aquí Van cuatro Van seis A ver, no sé para cuántas semillas me daba A ver, zanahoria Con calma, ¿eh? Repollo Zanahoria, vale, sí, pues tengo bastantes Zanahoria Más zanahoria Más zanahoria Ahí lo tenemos, esa es la buena Vale, vamos a cambiar estos Le vamos a poner fertilizante bueno Eso es Le cambiamos al fertilizante bueno Vamos, que nos queda una más Menudo plantazón de zanahorias que voy a hacer ahora Quieto, 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 quieto Pon primero esto Eso es, eso es Te pones a hacer fertilizante A plantar las semillas Te pones a hacer Que si las piedras Que si, pues, que aquí pierdes tiempo Pa' aburrir Vale, pues nos hemos quitado semillas de encima Nos hemos quitado abono Tenemos... Ay, la solución La solución la voy a dejar abajo Para hacer los encurtidos buenos, bonitos, mejores Opa, op Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a dejar aquí la solución para los encurtidos Para hacer la poción de encurtido más bien Esto por aquí Esto por allá Ahora hacemos la poción Agente curtidos Que necesito Más polvo ralentizador Polvo ralentizador Este sé que lo he sacado yo Lo he hecho yo Pero sinceramente no me digas De dónde lo saqué Porque es que no me acuerdo Literal No me acuerdo Dejamos la pochione Y teníamos que hacer Vale, el este de joyas Que no se nos olvide Lo de joyas Vale Entonces Ojo que con el mercader ya no hablamos, eh Como se me ha ido la olla, tío Ha pasado el tiempo volado Vale, con el mercader no hablamos Pero no hay problema ¿Por qué? Porque vamos a subir aquí arriba Vamos a dejar la ceniza tal que aquí Y esto por un lado El... Estas no caben ya aquí Dios querido Más cofres, más cofres Esto aquí Necesito más cofres realmente Porque la lié un poco en su día Pero bueno Y entonces ahora lo que necesitamos Es más polvo blanco Y polvo blanco necesitamos Con lo otro Vale, bueno, vamos a dormir Vamos a recuperar un poquito de energía Y nos vamos a ir al caballo fiambre A hablar con la señora en candía Eso es Después Yo me imagino que ya estarán las zanahorias Así que las vamos a cosechar Y las vamos a poner donde el burrito Para que nos las empiece a traer Y de ahí vamos a empezar a sacar la carne Los huesos Salvo que sea un cadáver bueno, bueno, eh Vamos a sacar la carne y los huesos Y lo mismo nos vamos a hacer un par de pisitos de la mazmorra Ya veremos A ver como se nos da la cosa Venga, nos sentimos super raro Porque aquí polvo blanco y cosas de esas De estas veces que guardas Cosas sin sentido No, no, no Del vino Si que, bueno, pero es que si no tengo las hamburguesas es tontería No me voy a apretar el inventario ¡Pana! ¡Pana! Vale, cincel Por favor, deja ya el cincel en su maldito sitio Aquí o donde haya hueco Cincel Vale, entonces Cogemos una caja Nos la llevamos Y la cogemos porque la hacemos, no por otra cosa Vamos a recoger de esto Porque si no, no me da para las cajas Vale, yo creo que con esta fila ya tengo Eso es Suelta, suelta Y... suelta Vale Entonces, ya tenemos cajas de estas por lo menos Hay que seguir haciendo clink, clink, caja Y ahora nos vamos Al caballo fiambre Si Para abajo Tengo ahora mismo una pequeña laguna Porque no me acuerdo donde nos dijo de conseguir el collar Ah, creo que fue en el fuerte En el fuerte Podemos ir al fuerte a ver que nos dice A once de oro, no esta mal Podemos ir también a dar un paseo al fuerte a ver que nos dicen Porque allí por lo visto es donde tenia la pista del collar y demás Pero bueno Señora Cadenez Las doce ranas Y se le ha entregado la comida Vale, así que ahora podemos coger el perfume Perfecto Y me sigue dando lo mismo, no? Vale, ya tenemos el perfume de la señora Encantías Vale, eso por un lado Ya que estamos aquí Vamos a darnos un paseo arriba del todo A ver si nos dicen algo nuevo o no nos dicen algo nuevo en el fuerte Si nos dejan pasar o no nos dejan pasar Ya veremos a ver Bueno, la verdad es que las misiones estas las hemos hecho rápido Hemos ido donde Cloto, lo hemos dado Me he esperado una nochecita buscando ranas que no se pueden coger Y con eso ya tenemos las doce ranas que necesitamos para darles Se las hemos dado, nos ha dado el perfume Porque a saber como se hace el perfume Y todo listo tío, todo listo Lo tenemos todo hecho Aquí no me van a dejar pasar, verdad? Pregunta, ah bueno tengo que preguntar por Koukol Necesito hablar con Koukol No puedo dejarte pasar Pero puedes reunirte con él fuera del fuerte ¿Dónde? Toda la noche se esta en el bosque del oeste No muy lejos de aquí Ya nadie necesita fuerte montañoso Así que todos tenemos que buscarnos la vida Vale Osea esta en este bosque Por las noches Muy bien Yo voy a echar un vistazo por aquí arriba a ver que hay Eso no lo he dado el fuerte Ya no me acuerdo lo que había aquí Y así también doy paso Osea que esta por estos bosques, vale? Esto un día lo talaré y veré que hay debajo Sabes? En plan de lo talo Solo por ver lo que hay detrás Y lo dejo talado Deforestación, haremos deforestación Ahora como va la piedra, le falta un poquito, vale Bueno pues la verdad es que hemos avanzado bastante, eh? Tenemos todo guay Así que sin problemas Entonces el dilema ahora es Porque claro, necesito Las zanahorias con los cadáveres Y claro, zanahorias Aquí se puede conseguir piedra y hierro a saco, no? Por lo que veo Bueno Voy a coger esto Porque sigo necesitando 60 abejas, creo que eran Es que es una locura Y no me lo da Y no me lo da Bueno, tengo más mil Que la mil la necesitaremos para hacer Más, como se llaman Más magdalenas Ves? Aquí parece que hay como Es una piedra, no? Lo que hay aquí en medio Parece como secreto, sabes? En plan de si quitas el árbol Puedes pasar una gruta secreta Que te encuentras Yo que se que 10 monedas de oro Y dices tu Pero que dices? Si, se me esta yendo la olla Pero es que tengo que entreteneros Hasta que llegue abajo Bueno, el vino lo tengo Las hamburguesas no Con lo cual Poca cosa Bueno, oye digo yo Es que claro A lo tonto a lo tonto ya es de noche Y si me espero tío Y le busco ahora Es que claro Voy volviendo para que se La piedra Se me restablezca Pero es que resulta que Tengo que buscarle por la noche Coño, pues Espérate Espérate Se hace de noche y le buscamos Pues ya le busco Si que aquí pasan los días muy rápido No me di cuenta de eso Ojo Ah, pero tu eres Tu eres el que era de aquí, no? Sin más Vale, vale Que susto masado, loco Oye Espera, espera Tu vendes cinceles de oro? What? O te vendo leña o te compro piedra No se lo que voy a hacerte Pero... Vendes cinceles de oro Que a la larga me van a interesar Vale, 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 vale Osea que vende cinceles de oro El loco El loco, vende cinceles de oro A ver, es de noche Hay que encontrar al tipo este Eh? Vamos crack De hecho voy a hacer una cosa Me voy a ir al fuerte Este es el de la madera Ve... Ah, mirale Aquí le tenemos Buah, menudo carito, loco Coucoul Preguntad por el collar He oído que tu jefe El señor comandante Compró un collar Si me lo traes Te lo pagaré bien Mi jefe no compraría cosas Tan inútiles como ese collar El jo... El jefe joven El señor comandante Sin embargo, sí Pero nos abandonó hace un par de años Parece que nunca encontraré ese collar Ojo Tu que comercias loco Olo Pero que dices Espada de damasco Con gema Y cuesta Uno y medio de oro Osea, uno de oro Y medio Veinte de daño Veinte de daño Y que... Y porque esta... Espada de damasco Vale, osea que La espada de damasco La podremos fabricar Claro, claro No me acordaba, sabes? La he visto así de repente Ha sido como... No puedo con mi alma Vale, y tú Espadas de metal compras Y tienes mazopasta Osea que me puedo venir aquí Con espadas de metal Y vendértelas O hacer las espadas de damasco Una de dos Madre mía, niño Y este está... Vale, aquí justo a la izquierda Ok, sabéis quién es El jefe de este, verdad? ¿A que ahora sí me dejas hablar contigo, tío? Guay No, no me deja hablar con él Va a ser este el jefe, tío Va a ser este Que lo sé yo Que te tengo calado Podría haber ido hasta casa Y haberlo contado Más tarde, pero... Me apetecía venir y decir A ver si el colega me habla Pero no, no me habla Bueno Entonces Para recuperar el collar Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar A su joven jefe Que... Es que... Vamos a ver, tío A ver, ¿dónde está el nuevo personaje? A ver, a ver, a ver... Estoy revisando un poco todo, eh Un hombre formado en el ejército A ver si va a ser el herrero A ver si va a ser el herrero, tú Y paseo para atrás de nuevo ¿Por qué no? Venga, dale duro Bueno, no Mira, antes de ir para atrás Voy a ir Hago una caja Y ya por lo menos Me la llevo Que quieras que no Pues oye Al final y al cabo No vamos el paseo en balde Vale, o sea que ya podemos contratar O sea, podemos contratar, no Podemos comprar una... ¿Qué hace esta caja aquí? En algún momento he dicho Me la voy a llevar para allá Y me la dejé aquí Qué guay soy, ¿no? Pues ahora, la dejo aquí No ¿Quieres dejar la caja ahí? ¿Puedes hacer otra más? Y tengo ya otra hecha para el futuro El futuro que está por llegar Venga, dale duro Hala, ahí te quedas Zanahorias, ¿cómo van las zanahorias? Le falta una noche Una noche le faltan las zanahorias Vale, para el columnario me hace falta El pueblo blanco Entonces, vamos a hacer unos pequeños Tocones O zoquetes, como quieras llamar Porque vamos a empezar a quemar algunos cadáveres Así que Vamos a recuperar aquí zoquetes Uff, madre mía, la trama se complica, eh Todo gira en torno a la señora Encantía Que si su collar, que si su padre, que si su tío, que si su no sé qué Madre mía Madre mía Todo en torno a la mujer esta, macho Y la que va de día por la vida Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, hoy es el día del Del supercac quemabrujas Lo que viene es el inquisidor No tenemos la carne, no tenemos las hamburguesas Así que nada de nada De hecho, vamos a dejar aquí los tocones Al revés Esto para allá, esto para acá Esto es sal, que lo dejamos aquí La miel la puede haber dejado arriba Pero es lo que tiene, es lo que hay Necesito, vamos a mirar que necesito Porque, o sea, vamos a ver Tío, estamos a uno de la iglesia A uno A uno Un maldito punto en la iglesia Algo, tío Un candelabro Seis simples O sea, es que por un punto, tío Pongo un candelabro de esto Di merda Aquí tengo que guardar algo Sí, una historia que manda Una historieta Ahí vamos, cuál historia Arriba, para abajo Inquierda, derecha, arriba, abajo Ahí va Vale, seis piezas simples Hacemos un candelabro de uno, tío Ya lo quitaremos después Pero, o sea, es que vamos a ver Es que no me lo puedo creer, tío Por un punto, macho No lo acabo Un punto a mí Cuatro Bueno, voy a hacer una más Venga, luego la dejo aquí Venga, luego la dejo aquí Las vigas, las vigas las puedo dejar aquí Estoy pensando, algo tenía que dejar Esto está petado, tío ¡Está petado, está petado! Voy a hacer veinte baúles Y los voy a dejar hechos por todo el mundo Vale, vamos a ver Si conseguimos hacer Un punto, tío Uno solo Para el día de la misa Tenerlo ya hecho Un candelabro Aquí mismo, que más da Si, si luego lo quitaré Vale, ya está Ahora, cincuenta La mitad hecho ¿Va, seis queda eso, loco? Vale, pues por un lado tenemos eso Aquí no tengo que dejar nada Así que vamos para arriba Dejamos la pieza simple Dejamos Lo que viene a ser La miel Vale, vale De hecho la miel La puedo ir dejando por aquí Que también he estado miel por aquí, ¿verdad? Sí Y podemos poner a hacer Uno de hidromiel Uno de hidromiel Tengo que poner a hacer también trigo, macho Al final, tío Si quieres pasta Necesitas tiempo Si le dedicas tiempo No haces nada No haces misiones No haces nada, tío Ha hecho ahí increíble No me caben ahí las piezas simples, macho Y aquí tampoco En serio me lo estás diciendo Que no me caben las piezas simples Y aquí esta historia Que me voy a llevar por abajo La masa que la voy a subir arriba Y... El vino Uff Está la cosa... Tomatosa, eh A ver, puedo dejar aquí la masa aunque sea Vale, dejo la masa Con lo cual ya puedo dejar A ver, es que soy trope también Ahora que cojo la masa Puedo dejar la pieza simple Que no es tan difícil, muchachos Vale, ya tengo unos cuantos huecos libres Vale, entonces para mañana Lo tenemos libre Hoy... No podemos ir al sitio este Porque... No tenemos las hamburguesas Ni nada, de nada, de nada, de nada Vamos a echar un vistazo a una cosa Bueno, esto lo podríamos aprender todo del tirón Si quisiéramos 50, 60, 70, 80 Tengo 92 Y dejar todo aprendido Pero de momento Lo aguantamos un poco Aquí tenemos para hacer el adambique Y la mezcla Y lo tendríamos ya también todo hecho Aquí simplemente El plano del candelabro 3 Que es lo que nos pide 100 Las cenomonas y demás Puesto de piedra para rezar Losas de piedra Farol Vale, o sea que necesito como 200 300 300 400 Vale, o sea que tengo que seguir comprando libros, eh Tengo que seguir comprando libros Vale, y lo del tema de espadas Receta de oración de castigo Parece que si trabaja mucho con el hierro Puedes hacerte grande y fuerte Más uno al daño Y más uno de defensa Si aprendo esto Ok Bueno, la ingeniería también Vale, o sea que todavía necesito Y... vale, por cierto ¿Qué necesito para hacer La fundición experta? Vale, necesito las joyas ¿Qué tal? Vamos a hacer las joyas primero ¿Vale? A ver Y para el rollo de las joyas Prensa de vino Reserva de piedra Pica pedrero otra Pica pedrero dos ¿Dónde estás? Mesa de joyas Vale, necesito hacer O sea, una tanda más de estas Y dos de estas Vamos a ver ¿Para ello qué requeríamos? Vale, esto está justo Y... para esto Vale... Vale... Esto lo hacemos del tirón, ¿eh? Otra más... Vale... Dejo esto por aquí para que no nos moleste... Y vamos a ver qué tenemos... Porque de ahí creo que se me van a hacer dos Si se me hacen dos... Si se me hacen dos... Aquí, mesa de joyas Vale, con las dos que se me van a hacer Lo tendríamos Así que vamos a dormir mientras se hacen... Las herramientas Descansamos un poquito Llegará el día de la misa A ver con 50 Que nos dice el Episcope Por lo menos que ya tenemos Una de las dos... Visiones que nos pide Y el cementerio En cuanto consigamos hacer un par de columnarion macho Lo que pasa es que necesito mucho polvo blanco ahora Así que con los cadáveres Le sacaré los huesos Huesos, carne... ¿Qué más tengo que sacar? Huesos, carne... Y no sé si algo más necesito de los cuerpos ahora mismo Vale, pues esto ya está Entonces, con las mismas Vamos a dejarlo aquí Si tengo hueco... Si Y así no lo tengo en el inventario ¡Epa! ¿Tengo tres? ¿Por qué tengo tres? Mesa de joyas Bueno Vale, se puede girar Pues la podemos poner tal que aquí, la mesa de joyas ¡Vamos a por la mesa de joyas! Aquí me pedirán ya los metales guays, ¿sabes? Teníamos lo que es la plata, el oro y el grafito Y para esto me pedirá... Pues mira Joyas Diamante... Facetado ¿Y con qué hago los diamantes, loco? Sé que los puedo comprar al... Al mercader Y necesitamos algo de esto para hacer otra cosa más que no recuerdo Algo de abajo, debajo de la iglesia Y para hacer las joyas necesito esto Eh... Tengo 43 puntos Para la espada necesito siete puntos más Siete puntos más Esto me daba... Punticos o no me daba punticos Necesito siete puntos, ¿vale? Y creo que sé cómo conseguirlos A ver, a ver... Yo creo que por aquí... Bueno, necesito siete puntos más... ¿Cuánto dinero tengo? 83 Pues verás tú, espérate Que cambio de idea Ya sé cómo conseguirlo más rápido Ya sé cómo conseguirlo más rápido Eh... A ver... ¿Dónde los dejé? ¿En qué baúl están? No... Aquí tampoco... Pues en este... Vale... Esto para el mercader ¿Que viene cuándo? Uf... Pero el mercader tarda en venir Bueno, sin más... Cojo una caja... Me voy al fiambre... Entrego la cajita... Y nos vamos a comprar los libros... De hecho, espérate Porque si... Si... Lo puedo hacer incluso al revés... Me voy al faro... Comerciamos... Te compro... Este... Eso es... Y me lo llevo... Del tirón... Vale... Entonces ya puedo aprender la espada... De hecho, vamos a aprenderla ya... Para que no se me vaya la olla... Espada de damasco... Porque las gemas... No hay donde aprenderla... Las gemas... O sea, las gemas solo se compran... No hay más historia... No hay más historia... Las gemas... Escrito... Nada... Las plantas... Nada... Joyas... Pero claro... El diamante en sí... Ah... El diamante sí se hace... Loco... ¿Que si se hace el diamante? Sí... Necesito pirita... Azufre... Y piedra vital... Con lo cual... Aprendemos esto... Para ir consiguiendo los materiales... Que se conseguirán... Pues yo no sé si de estos o... No tengo muy claro... Ojo, ojo... Espera, ¿dónde estoy? Así... No tengo muy claro donde se conseguirán... Esos tres materiales... Es decir... Si me dices que hay una cantina o algo... Que se pueden... Coger de algún sitio... Te digo... Tremendo... La leche... Pero claro... Por ejemplo... La plata la consigo picando el hierro... Y fundiendo el hierro... Y... Y los otros... Pues más o menos de lo mismo... Pues o de un material... O de otro... Entonces... ¿Entoche? ¿Dónde cojo yo... Esos tres nuevos materiales? ¡Ja! Toca por aquí... Vale... ¿De dónde cojo yo esos materiales, loco? Cosa de investigar... ¿Vale? Nota mental... Investigar esos materiales... Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Puedo subir... Arriba... Y... Ver... Cuanto me pide la espada... Que me pedirá una gema... Una espada... Y no me pedirá mucho más... Yo entiendo... Pero lo comprobamos en un momento... A ver... Ok... Aquí... Efectivamente... Vale... Es decir... Que para... La espada troncha del todo me pide... Tres de estos... Y una gema... Y una espada de acero... Sin más... Y para... Hacerla de 15 de daño en vez de 20... No, pero hacemos la tocha ya del tirón, ¿no? Bueno... De momento vamos a hacer estos tres... Estos tres... Que esto sí que puedo, ¿no? Bueno... Necesito piezas... Piechas... Piechas... Necesito muchas piechas... Piechas... Y para eso... Necesito cuenco... ¿Ves? Es que al final te pones a hacer una cosa, tío... Y necesita pinte de otra... Lo va uno... Cuencos... A los cuencos... Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí... Mientras me pongo a hacer yo los tres cacharrillos estos... Porque... Claro... Vale... Pues voy a acabar de hacer los tres cacharritos estos... Nosotros lo vamos cortando por aquí... Perfecto... Un montón de piezas... Y ya está... Sin más... ¡Hala! Espero que os haya gustado... En el próximo episodio... Si conseguimos hacer la espada... Porque hablemos con... Compremos... A lo mejor una gema... O cosa similar... Pues del tiro nos iremos a la mazmorra... Haremos unos cuantos nivelillos... Y ya veremos a ver qué más... Qué más... Porque tenemos ahí muchas cosas pendientes... ¡Adiós! ¡Chao, chao!